Voy en un vuelo, un paño negro Cubriendo las gachas Hubo advertencia que irían guerra Pues ahora se aguanta En la plena luz del día No se la van a esperar Yo aquí salgo Y en la otra esquina me esperas Voy a llegar al esquema Ropa pa' que aprendan Con nosotros no se juega Y ejemplo voy a dejar Vas a montañas ajustada Me cubre la cara Una escopeta bien cargada La reventa panzas No conozco a su amigo Mas los dos voy a tumbar Volveré por los demás Y en la noche rabia corre por toda mi sangre Coraje inmenso Solo pienso en surtir funerales Semáforo es tan rojo Y así lo quiere acachar Te reconozco Te reconozco Dime en qué parte te he visto Ya me acordé Es amigo del enemigo Sabes las reglas del juego Un pase no puedo dar Son cien días y cien noches Luz verde en la guerra Esta herencia nos dejaron Desde los ochentas Y si un día muerdo el suelo Esto no se va a acabar No me multiplicarán No me multiplicarán Subtitulado por Jnkoil